qué pasa como estamos yo estoy aquí que parece que estoy en la playa pero en verdad estoy en guillena en una plaza que no hemos tomado una cervecita y en un bar que está el bar ahí al lado ahí pero ahora estamos tomando otra tranquilito de aquí ha llegado la hora de cerrar y estamos aquí con el campo con el alemán y con el con el gallego y yo estoy aquí tirado aquí las cerillas el próximo pueblo es el castigranco de los arroyos mañana vamos a castigranco los arroyos estamos en guillena que hemos llegado ahora dos horas son las 4 y 20 ahora mismo hemos llegado casi a las 3 aquí a esta plaza y como ha cerrado el bar que estábamos tomando cervecilla pues ahora no venimos para que gustó mira yo estoy aquí con las cerillas de modificó el name of town es que ahora no tengo muchas ganas de hablar porque es que estoy cansado me estoy haciendo hippie es imposible por spanish people sí sí no como que se me va a caer de name of the town ahí tenemos mira la cervecilla ve ahhh 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 17 years ago deportivo de la coruña ehhh play semi final estamos hablando alemán en inglés gallego todavía no porque todavía ha hablado en inglés en alemán pero en gallego no todavía no ha hablado que yo no sé hablar gallego no falla en gallego no falla en gallego no falla en gallego y no porque no hay gallego es que es que falla se no tiene entender a su alemán pero gallego no lo vas a entender ese asunto pues everyone en la colonia my hometown learn to say here our team may be played is que me dolen me dolen los pies sabeis estoy reventado 22 km en ocho y bueno 23 23 y hace como 27 grados por ahí ahora mismo ah